La muerte de la libertad se ha dado el capo de la doctora de Castillo que recordaba una de luis para votar a Grande Montano en 1905. me recuerdo que a época era el capoprimonio de una época que era un partido que se era posto claramente en contrasto a Lula, a Lula, que fue haciendo parte del Centro Sinistra, a todos los medios, se era posto un contrasto con la administración del Centro Sinistra que se llamaba a Lula de la Lula y no se tenía dejado a la administración del Centro Sinistra. Entonces el voto se le dejaba un poco fiaba de la actualidad de Lula. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es un grupo de peces. A la gente también es un lugar de los profesores. ¿Y la cosa más? ¡A la gente está por un grupo de espíritas! ¡Muy bien! Una cosa... ¡Eco, ti! ¡Esto es lo que me dice! ¡Que es todo el tipo de las socias! ¡La socias! ¡Esto es lo que me dice! ¡Esto es lo que me dice! ¡No! 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 Gracias.